El debate entre Kamala Harris y Donald Trump, ya es historia, aquí en Filadelfia, ha sido un duelo agresivo, lleno de ataques cruzados entre los dos candidatos, pero en el que probablemente quien saldrá reforzada en este caso de la cita es la candidata demócrata Kamala Harris. Ella es la que más jugaba, era su prueba de fuego, es una persona que se conoce mucho menos que a Trump y que había tenido una campaña muy escondida en los discursos leídos, apenas ha tenido una entrevista con preguntas incómodas desde que se consagró como candidata demócrata tras la denuncia de Joe Biden a finales de julio. Harris se ha preparado mucho este debate, ha estado cinco días encerrado en un hotel con su equipo, a unas horas de aquí, en Pittsburgh, también en Pensilvania, que es un estado decisivo, si no el más decisivo en esta elección, y esa preparación se ha notado. Traía los temas aprendidos, traía los ataques listos, ha colocado frases efectivas, ataques efectivos contra Trump, incluso en temas como la economía, donde debería ser una de sus flaquezas, después de ser parte, siendo parte de la administración Biden, que ha vivido periodos de inflación muy alta y con una sensación generalizada de los estadounidenses de que con Trump las cosas iban mucho mejor en economía. Pero bueno, ella le ha dado la vuelta acusando a Trump de haberles dejado un desastre cuando ella y Biden llegaron a la presidencia. Harris también tenía que mostrarse, dar una imagen de presidenciable, de efectividad, y lo ha conseguido. Y además, lo que también ha conseguido era el segundo gran objetivo, que era mostrar quizá la versión más cruda de Trump, el Trump más caótico, que se pierde en ataques personales, que se enreda en asuntos, digamos, que no son muy importantes. Y ella le ha enseñado en varias ocasiones la muleta y Trump ha entrado al engaño sin parar. Después del debate, Trump ha venido aquí, a esta sala de prensa, al spin room, a la zona mixta donde los aliados de los candidatos defienden el desempeño de los suyos. Y bueno, ha dicho que ha sido su mejor debate, Trump ha asegurado que Kamala quiere un segundo debate, porque eso ha dicho su campaña poco después, han dicho que ha estado muy bien y que pagamos otra vez en octubre. Y Trump defiende que eso dice la campaña de Harris porque ha perdido por mucho. La realidad es que el expresidente se ha perdido en algunas ocasiones en asuntos excéntricos como el asunto de los gatos y los perros que se comen los inmigrantes en algunas comunidades de Estados Unidos. Se ha tratado de repetir constantemente, traer constantemente a colación el asunto de la inmigración masiva, que es una de sus fortalezas o una de las debilidades de Harris, pero en muchas ocasiones ha dejado escapar viva a la vicepresidenta, que ha dado grandes idas y venidas en sus posiciones políticas, ya sea en fracking, en el apoyo a la policía, en el verano caliente de 2020, en el que mucha gente de izquierdas pedía los recortes a la policía y ella se sumó a esas peticiones o también en su posición sobre la frontera, que en estos meses, en los pocos, bueno, casi semanas, siete semanas que lleva al frente de la candidatura demócrata, ha dado, digamos, un giro al centro hacia posiciones más moderadas. Esas posiciones moderadas, esos electorados moderados son los que se necesita para ganar esta elección. No está claro cuánta gente, de esa gente indecisa y moderada habrá visto el debate, pero es probable que se hayan llevado una opinión, al menos quizá no extraordinaria, de Kamala Harris, pero mejor de lo que se esperaba. Las expectativas con ella no eran excesivamente buenas. Su desempeño, por ejemplo, en los debates de primarias, cuando se presentó la presidencia por el Partido de Monceta en 2020, su desempeño fue bastante menos positivo que el de esta noche. Queda todavía mucha campaña por delante, habrá que ver si hay otro debate, habrá que ver cómo reaccionan las encuestas que están completamente o muy empatadas. Está por muy poco Kamala Harris está por delante en los acumulados de encuestas. Habrá que ver qué reacción hay a este debate, en el que Harris sobre todo ha demostrado que se ha preparado bien y Trump, su improvisación, su instinto, quizá en esta ocasión, pues no le ha sido tan beneficioso. Gracias por ver el video.